Aparatos o choque dejó saldo de una persona muerta y otra lesionada en el municipio de Zapotlanejo. El accidente se reportó sobre la autopista Guadalajara-Lagos de Moreno a la altura del kilómetro 9, cuando el conductor de una camioneta de carga se estrelló en la parte trasera de un tráiler que remolcaba una góndola. Al llegar los paramédicos de Cruz Roja y bomberos de la localidad, encontraron a los ocupantes de una Mercedes-Benz prensados entre los fieros retorcidos, pero a ser liberados uno de ellos ya había fallecido. Por lo consiguiente, se solicitó la intervención del personal de servicio médico forense y de la Policía Federal. Para Noticel, Antonio Neri.